Como director operativo de la Policía Preventiva de este municipio de Irapuato, Guanajuato, servicios periciales recabaron en el lugar, entre otros indicios, casquillos percutidos de armas de fuego, alrededor de unos 50 casquillos de calibre .223 y también de arma corta. Los agentes de investigación criminal de la Procuraduría se encuentran realizando las pesquisas y recabando los testimonios que ayudan a establecer la mecánica de la agresión, así como el posible móvil del evento, en tanto que el Ministerio Público Especializado se encuentra en la integración de la carpeta para establecer o esclarecer la identidad de los agresores. Se habla de una cartulina con un mensaje ahí que existió, que supuestamente alguien la hubiera retirado. En realidad no tenemos ninguna información que nos arroje ese dato, en el lugar no se localizó ninguna cartulina. ¿Y amenazas previas? Porque en las hieleras que habían dejado anteriormente, mencionaba el apellido de Castañeda, ¿podría tener relación con ello? Bueno, se están ahorita trabajando todas las líneas de investigación posibles, todas, absolutamente todas. ¿Saben si previamente al hecho de haber recibido alguna amenaza? No tenemos, al momento no tenemos ninguna información de que haya ocurrido tal cosa o amenazas, no tenemos. ¿Cuántos disparos recibió? Estamos apenas iniciando con las investigaciones. ¿Cuántos disparos recibió ya? Y, mira, necesitamos aún el resultado de la necropsia para estar.